Las cámaras de seguridad de la vivienda donde robaron mercadería avaluada en más de 7 mil dólares captaron al supuesto delincuente que sale del domicilio con varios bolsones. En una esquina se pararon un taxi al que sube las cosas sustraídas. Al día siguiente las cámaras vuelven a captar a este hombre que pasa cubriéndose rostro y con un bolsón. La policía trata de identificar al autor de este robo a partir de estas imágenes.